y mucho mejor para España que el que tenemos ahora, pero como eso ya no se puede volver atrás, lo que tenemos es... Bueno, en abril puede ser. Puede ser, puede ser. Lo que tenemos es lo que decía antes, el señor Sánchez quiere ser presidente a toda costa y para ello no le importa prometer full equip a los siete partidos regionalistas o separatistas que nada más que suponen 14 diputados, para nada más y nada menos... Que algunos tienen un diputado. Por eso digo, nada más que entre todos los siete suman 14 diputados. Nos va a costar la broma 7.200 millones de euros. También es verdad que hubo una ministra insigne socialista que dijo que el dinero público no era de nadie. Con lo cual, pues tampoco les duele prenda el ir regalando esta cantidad de dinero. Suponiendo que cumpla Sánchez, que no ha cumplido nunca y que está por ver. Tú, elegidme primero y no voy a ver. Eres el único que crees en esto. No, 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 si es que me lo acabas de quitar de la boca. El único que crees en esto. Oye, mira. Pero lo siguiente es que... Es lo que le he dicho a Torra. Si eso ya te veo después de la encestidura. Vista la trayectoria de cumplimiento de lo que dice del señor Sánchez, pues qué quiere que les diga. Tampoco me preocupa mucho lo que hoy pueda estar prometiendo. Y por... Y por...